Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás cuál es este maravilloso mensaje angelical que tienen para ti desde la energía de Lanza de Luz. La dinámica es muy sencilla, únicamente vas a elegir una de estas cuatro cartas para que sean tu mensaje angelical, sólo uno. Y vas a repetir conmigo. Yo, nombre y apellido, deseo saber cuál es este maravilloso mensaje angelical para mí en esta semana. Eliges cualquiera de las cuatro cartas y tu mensaje es el siguiente. Para los que decidieron que esta sería la carta de su mensaje, te dicen los ángeles que tienes todo el apoyo para esta semana por parte de ellos. Únicamente tienes que pedir desde el corazón, con amor y con respeto y con mucha fe. Y vas a ver cómo los ángeles te van a responder inmediatamente. Para los que decidieron que este sería su mensaje, te dicen los ángeles, necesitas descansar, necesitas ponerle pausa a tu vida, tomarte un respiro, descansar. No quiere decir que tengas que estar acostado o acostada horas y horas y horas. No, descansa tu mente, descansa tus pensamientos. Hay cosas que ya no estén en tus manos solucionar. Hay cosas que ya no dependen de ti. Ten fe y háblale a tu poder superior. Para los que decidieron que este sería su mensaje, les dice el universo y los ángeles que tú tienes el poder. Tú tienes el poder para salir adelante y para solucionar todos los problemas que alrededor de ti se encuentren. ¿Y sabes cuál es tu mayor poder? Tu voz, el hablar. Ese es tu poder. Así que te dice de este maravilloso ángel que esta semana te estará acompañando y tendrás una manera de expresarte totalmente diferente que te ayudará a resolver todo lo que hay a tu alrededor. Para los que decidieron que este sería su mensaje angelical, les dice que esta semana tienes que trabajar con el perdón. Si tú no te perdonas, no puedes perdonar a nadie más. Perdónate y perdona a los que te rodean. Esta semana este maravilloso ángel estará a tu lado y vas a ver cómo empezar a tener o empezarás a sentir esa sensación de perdonarte y de perdonar a los que están alrededor tuyo. Este ha sido el mensaje de los ángeles para todos ustedes. Espero les haya gustado. Yo les pido que se suscriban a mi canal, comenten, compartan y le den me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.